Estamos aquí con el prospecto más grande de la Isla del Encanto de Puerto Rico, Edgar Berlanga. Edgar, ¿cómo te sientes para tu próxima pelea? Estás peleando con un peleador con mucha experiencia que se ha enfrentado a Triple G. Dime, ¿cómo te sientes para esta pelea? No, me siento bien, me siento fuerte. Estamos aquí en Las Vegas, en el gimnasio de Top Rank, trabajando duro. Yo hice un campamento aquí como 12 semanas y entrenando fuerte, me siento 100% para la pelea. ¿Crees que Rolls es tu oponente más difícil en el papel? Yo creo que sí, porque es un contender y él peleó con Triple G también. Él no ganó, pero tú sabes, fui round con, mucho round con él y eso es bueno para mí, para mi carrera. Y también, tú sabes, él es un veterano también. Por ser veterano, ¿vas a buscar el primer round knockout o vas a tener más cautela para esta pelea? No, para esta pelea, tú sabes, yo quiero boxear bonito y, you know, smart. Y, tú sabes, estamos peleando en Madison Square Garden, eso es de Mecca of Boxing, así que vamos a poner una gran pelea y fuerte. Si viene el knockout, viene naturalmente. Exacto, si viene el knockout, eso viene naturalmente. No va como, like, I'm not going to put force behind it. If it comes, it comes. ¿Crees tú que eso es lo que has estado trabajando en no apresurar el knockout, que el knockout venga natural? ¿Has estado trabajando en eso? Sí, exacto. Y estamos, tú sabes, practicando el boxeo. Tú sabes, yo no soy un peleador que pega. Tú sabes, yo puedo pegar, pero boxear también. Y vamos, you know, we're going to show that the night of the fight. ¿Estás buscando, crees en unos dos años un título mundial o crees que antes de dos años? Antes, no. Antes de dos años, porque tú sabes, Canelo tiene todos los títulos. En I think he's going to vacate them. So estamos pensando que vamos a pelear para un título como un año. ¿En un año? En un año, sí. Ok. En tu opinión, ¿quién gana, Canelo o B-Ball? Yo creo que Canelo va a ganar. Tú sabes, yo sé que B-Ball es más grande. Bueno, más fuerte también porque tú sabes, es grande. Pero yo creo que Canelo va a boxear con, you know, Smart. Y I think he's going to use his skills, his boxing skills. ¿Quién crees que gana, Canelo o Triple G la próxima? La próxima, yo creo Canelo. Canelo es, tú sabes, el mejor ahora en 168. Ok. Ahora, Canelo contra Charlo. Con Charlo, eso es una buena pelea también. Eso fuerte para él. Ya hablo, eso es 50-50. 50-50. 50-50. Ok. Canelo o Benavides, ¿quién gana? Eso es 50-50 también. Los dos, tú sabes, los duros. Y tú sabes, Benavides es joven también. Es joven y quiere pelear con cualquiera, con todo el mundo. Eso es bueno. Bueno, muchas gracias Edgar Bernalga. Mándanos un saludo a toda tu gente boricua de boxe mundial. Sí, boxe mundial. Mi fanático, tú sabes, mi isla, Puerto Rico, te quiero mucho. Latinoamérica también, te quiero. México, Argentina, toda Latinoamérica, te quiero mucho. Y gracias por, por, you know, por el support. Y vamos a ver el marzo 19 en Nueva York. Ya escucharon amigos, Edgar Bernalga pelea en marzo 19 en Madison Square Garden. So, apóyenlo y vean la pelea, no se la pierdan. Marzo 19, sí. El monstruo. Marzo 19, sí. Marzo 19, sí. Marzo 19, sí. Gracias.